¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vinimos al Walmart de nueva cuenta y miren nomás que bellísimos carros nos encontramos yo creo que son del 2019, bueno son 2019 y miren nomás esta esa Nissan Skyland de Monedo 2000 viene muy bien detallada, la verdad se ve muy padre y me voy a llevar unos a casa y miren nomás este es este 2019 y se ve muy padre miren nomás este, este es como tipo Imaginium pero pues es 2019, no lo había visto miren nomás no tiene faro, no tiene nada pero se ve raro y la rareza pues también son las que me gustan por aquí podemos ver un Porsche miren nomás este Porsche es un Porsche 917 LH está muy delgadito la verdad se ve muy padre aquí lo que tiene es que se ve sus faros como de cristal y está súper delgadito, este me lo voy a llevar este lo voy a poner aparte y por aquí podemos ver que también tenemos un 18 Camaro SS podemos ver que dice mambro detalles no tiene pero el color lo compensa a todo la verdad me gustó mucho y vamos a ver que más hay podemos ver este también y por acá acá atrás tenemos una camioneta ahora también se ve muy padre, hay muchos hay muchos diferentes hay muchos para escoger 2019 que no había visto ay disculpen tantito porque es lo malo de la garganta pero esto no lo podía dejar pasar miren nomás este este también es un Camaro 10 SS como de policía vamos a acercarnos más para ver los detalles no me deja ver los detalles mucho no me vamos a enfocar ahí está, miren que ahí dice Hot Queen esta es la HWPD y la verdad se ve muy padre y por acá me voy a llevar unos miren los packs los packs están de lujo es puro carro exótico la verdad se ve muy padre podemos ver el Camaro el McLaren acá de este lado podemos ver los dos de Batman vamos a darle más arriba se ve muy muy padre y miren nomás esa camionetita así que les recomiendo aquí están los muscleros los muscleros acá miren ese azul y vámonos por acá porque acá de este lado hay otros hay unos que me voy a llevar por ejemplo esa camionetita no la tengo este es otro exhibidor este es un exhibidor sólido entonces de aquí me voy a llevar la camionetita esta no la tengo y la he estado buscando la he estado buscando y no la encuentro no la encontraba por ningún lado y ahora me la voy a llevar es un 1978 es una Dodge Red Spray Crunch este sí me lo voy a llevar llevo dos esta es la misma miren nomás esta es la misma pero tiene la marca de Mopal es un modelo 87 Dodge de 100 no tiene detalles bueno tiene una llanta trasera voy a llevar esto llevo dos llevo tres miren este también se ve muy padre yo nunca he tenido la suerte de encontrarme un TH un Super nunca y a pesar a pesar que estos se ven que los apenas los acaban de colgar este es un Honda T-V Viper detalles no tiene de frente en la parte de frente si tiene pero es como que lo voy a pasar uno más los imagino estos tres si me los voy a llevar ah por aquí podemos ver este este es en Nissan Fireland Z en suvísimo color así esta es una variante en azul pero pues se ve chido no tiene detalles pero lo compensa el color y bueno vamos a seguir buscando miren este la verdad también se ve padre no sé si llevármelo es un este es un Chevy Nova modelo 66 lo que me gusta de este carro son sus variantes digo la variante y estas flamas se ven sorprendentes lo vamos a dejar por aquí lo voy a pensar a ver si me lo llevo vamos a seguir buscando podemos ver este también es el Copo Camaro SS 2018 2018 la verdad también se ve chido se ve muy rudo ese el capo de la del cofre se ve muy padre lo hace ver muy rudo no tiene detalles no tiene detalles de faros pero pues el color lo compensa todo dos colores azules este rim en color plata y pues se ve muy padre miren lo más se ve muy 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 rudo vamos a ponerlo aquí también y ya pensaremos si no lo llevamos aquí tenemos otros de los que me gustaron mucho miren lo más esta belleza se ve muy padre aquí podemos ver en la tarjeta que dice Aaron Wills podemos ver una silla de ruedas y podemos ver una firma aquí también la verdad esa firma no sé de quien sea creo es del de la silla de ruedas pero la sillita de ruedas se me hace muy raro y yo creo que si me lo voy a llevar este este lo vamos a dejar aquí llevo estos llevo uno dos tres cuatro vamos a seguir buscando y nos encontramos otras variantes por ejemplo este es que este ya lo habíamos visto en el video pasado pero en color rojo esto vamos a dejar por aquí y también encontramos este es en DUNE DADDY pero yo pienso que es un buggy color blanco se ve medio monstruoso pues también se ve raro se ve diferente y también encontramos esta variante es un Chevy SS vagón de los años 70 ahora en su variante fue color gris y flamas en color verde también se ve muy padre ese color miren el el blister voy a ver que más encontramos y a ver que más nos llevamos bueno rápidamente nos venimos para acá y miren que nos encontramos es un Chevy picot modelo 62 son son custom en su bellísimo color azul con blanco se ve muy padre aquí también hay otros miren nomás pero pues esto ya te cuestan 60 pesos bueno en sí pues ya bajaron un poco porque anteriormente estaban en 80 este también está padre y por ejemplo podemos ver este y uno más y así sucesivamente hay más ya todos los de acá pues ya son de otro tipo de de precios vamos a dejarlos aquí y aquí pues también nos podemos encontrar lo que es Madbox los pack de Madbox y miren también aquí hay más camionetitas y los de superhéroes vamos a ver uno más de cerca por ejemplo este pues son son buenos carros la verdad muy buenas piezas yo creo que ya es todo por hoy y bueno pues queremos mandar un saludo a todos a todos a todos ustedes por estar viendo estos videos muchas gracias y por suscribirse al canal que más adelantito pues le llevaremos más y más videos miren estos trailers un saludo a todos en general y a los nuevos suscriptores super miren este también aquí podemos encontrar un rat rod este Lamborghini el Porsche una camionetita como una Chevy el Porsche y acá también está vamos a ver un pack de Mads Bots miren nomás aquí podemos ver que tiene un Mercedes Ben el de abajo no sé que sea pero es un Volkswagen como un Jetta echa este este que es que es y y y y 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 Gracias. Gracias.